Momento de los viernes, de las federaciones como siempre. Gracias a la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. Así es, y hoy tenemos a Judo. Claro, la Federación de Judo, alguien que viene de estar donde estuviste vos hace muy poquito, de Santiago de Chile. Estábamos mejor en la zona mixta, Juaco. Estaba lindo Santiago, estaba lindo. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Qué pasó, qué quedó de los Panamericanos como experiencia para contar un poco a la gente de lo que ha sido la primera participación? Bueno, la verdad que quedaron de todo. Muchas anécdotas, la experiencia de haber estado en unos Juegos que se sintió como un torneo realmente distinto a todos los que son normalmente del calendario y, bueno, como una gran motivación para seguir ahora a los próximos que son todos los del año que viene para sumar los puntos. Bueno, el camino a París es sumar puntos. ¿En cuántos torneos? Y el año que viene empieza el calendario, la verdad que bastante movido y voy a tratar de hacer todos los torneos que pueda, por lo menos uno por mes, hasta mitad de año que es cuando cierra la clasificación. Les voy a contar una infidencia que por ahí la gente no la sabe y que la hablamos en Santiago. José Morales, presidente de la Federación. Sos el tío de Tomás. El tío, sí. Tomás Morales, representante argentino, que nació en España, que ustedes se ocuparon de que sea argentino, básicamente porque le hicieron la peperina, le tiraron... Lo volvieron loco el pibe para que sienta la celeste y blanca como nosotros. Tomás, me ayúdenme, los recibe, te recibe en tu casa, los recibe para... Le dice, che, tenés que hacer la gira europea para sumar millas, para sumar puntos, venía a casa. Así que hay un par de habitaciones que es clave para desarrollar el duda. Con su padre, con los chicos, te estoy hablando de la década de los 90, los que viajaban, las primeras selecciones que empezaron a viajar a Europa, que estaba el otro hermano, Pancho, y todos los chicos que iban por la casa de él. Y Tommy tiene la misma actitud de su padre. Bueno, es mi sobrino y mi hermano. No te voy a hablar otra cosa que... bondades de los dos, ¿no? Porque, bueno. José, estamos hablando ahí de la punta de la pirámide, si se quiere, ¿no? Sí. Esta competencia es la más importante. ¿Cómo está la federación? ¿Cómo está la base de la pirámide? Está bárbaro. Para sacar más juntas, ¿no? Mira, hacer un reconocimiento que esta selección argentina masculina estaba formada por tres. Agustín Gil, con una desgraciada lesión, quedó afuera, pero hay que nombrarlo porque Agustín ha sido campeón panamericano, un judoka excepción, además de ser una excelente persona. Y, bueno, no pudo estar ahora acompañándonos en Chile, en los Juegos Panamericanos. El trabajo en la federación cordobesa, del cual cumplimos, terminamos el segundo mandato, ahora en el 2024. Se ha trabajado mucho, hay mucha gente trabajando, gente sobre todo que está en el judo, o ha estado en el judo siempre. Entonces es mucho más fácil hablar con colegas. Yo no me siento dirigente, me siento judoka, porque toda la vida lo he sido competidor, después técnico, después trabajando con los equipos nacionales, con mi profesión. Y, bueno, entonces ahora lo de dirigente se me hace mucho más fácil, porque la otra vez un papá me decía, che, gracias por lo que ayudan los chicos, sobre todo económicamente, no los ayudamos, o es muy poca la ayuda, pero los acompañamos y en el día a día estamos siempre, porque alguno de los dirigentes está siempre en un tatami, en lo de Claudio Maldonado, en lo de Nico Cruze, en lo de Jorgito la Encina, en algún lado del interior. Entonces nos es mucho más fácil conocer y entender la problemática de los niños, que recién lo hablamos, no es muy diferente a 20, 30 años atrás, por lo menos, y 40 es lo que lleva uno en el judo, en el deporte. ¿Cuántos chicos hoy practican judo en Córdoba? Mira, practican federado alrededor de 200, 250 pibes. Eso lo tenés que multiplicar por dos o tres, que son las categorías promocionales. Hay una liga infantil, de judo infantil, que tiene un lindo número. Pero el judo es nombrado, declarado por la UNESCO como un deporte muy amplio, muy generoso y con un montón de mejoras en los niños y el deporte indicado por la UNESCO y por UNICEF. Nosotros calculamos que debe haber alrededor de 800 niños practicando judo hoy en la provincia de Córdoba. José, está muy bueno lo que decís, porque esto del UNESCO, de ser destacado como deporte, porque nosotros acá muchas veces cuando hablamos con las federaciones siempre destacamos la cuestión de cuando el deporte está en la currícula escolar. ¿Y por qué lo destacamos? Porque entendemos que todos los que formamos parte de los colegios, cuando vos aprendés del deporte, es en ese periodo, y después vas eligiendo. Y el judo por ahí es como que no estuvieron bien vistos, y en realidad es totalmente diferente. Creo que es el proceso que le falta todavía entrar también en ese currícula y poder empezar a partir de ahí. Exactamente, lo hemos intentado, Diego, porque hemos presentado, inclusive hay EDAS, que son becas de la Nación, que empezaron unos 10, 12 años atrás, en las cuales empezamos con 5, en nuestro país la situación económica no es la mejor, y han bajado un poco, pero son becas de programas de desarrollo, y fuimos a varias escuelas. En las escuelas tenemos un problema que suele ser grave. Una es la relación laboral, que por ahí los colegios, sobre todo los colegios privados, les cuesta aceptar, porque dicen, che, me estás metiendo un trabajador mal, al cual hay que ponerle esto, ponerle seguro, por un lado. Y por otro lado, el tema del lugar, el judo, che, qué hermoso salón este, pero tenés que tener tatami, implementos, sobre todo para el cuidado de los niños. O recordar que un niño en plena etapa de aprendizaje y en su base de la educación deportiva, empiece por el deporte que empiece, o por la actividad que empiece, si no tiene un lugar adecuado, en judo lo más común que pase, que vos no tengas un buen tatami, se golpea el niño y no quiere volver más. Ni el niño, ni el padre llevarlo, con todas las razones, dice, che, lo llevo a hacer un deporte y el niño se me golpea. Entonces, esas son las dos principales. De cualquier manera, hay escuelas que hay acá en Córdoba en este momento, y ahora me recuerdo Santo Tomás, el Colegio San Roque, algunos de los chicos, Marcelito Campizano también, en la Dante Alighieri. Hay cuatro o cinco colegios, pero nada que ver con la época nuestra, donde la mayoría del judo de Córdoba era escolar. Y te estoy hablando de instituciones como el Taborín, las escuelas Pia, el Instituto Peña, el Colegio Manuel Belgrano, Belgrano, el Manuel Belgrano, estoy hablando de escuelas superiores. ¿Y eso que se perdió es irrecuperable? Y nosotros los intentos los hacemos, siempre por relaciones, pero vuelvo a insistir, lo que en mano frena, primero, es el material de trabajo. Hay elementos por ahí para reemplazar el verdadero tatami, que es esto olímpico, que vale 150 dólares cada pan. O sea, armaron un tatami de esto, de que se hace en Santiago. Hoy vale, te digo porque lo averigüé la otra vez, 15.000. A nosotros la provincia de Córdoba nos regaló uno en el año 2016. ¿O sea, 15.000 dólares? 15.000 dólares, sí. ¿En 2016 le regaló uno a la provincia? La provincia de Córdoba, sí, sí, sí. Por intermedio del diputado y de amigo y de Yudoka, que es Paulito Casinerio. Claro. Que en algún momento se le acercó a Paula Paret. Exactamente, la trajo de la Paula, que estuvo representando Córdoba en Río 2016, y ese lo tenemos repartido en 3 o 4 instituciones. ¿Cómo lo usamos? Repartido porque son 160 panes. Entonces, no lo podés poner en un solo lugar, porque tiene que ser un lugar grande que no hay. Entonces, lo tiene repartido. ¿Qué hacemos? Cuando hacemos un evento de la Federación del Campeonato Córdobés, se lo llama y dice, che, necesitamos el tatami. Tiene más uso, exactamente. Tiene más uso, pero yo creo que está hecho para eso, para usarlo, ¿me entiendes? Juanjo, ¿te vas al Nacional, en Santiago del Estero? Son un montón, 1.700. Calculan eso, entre 1.500 y 1.700 judo. ¿Y cómo estás? Muchísimo. Bien, ya ajustando el peso, que es lo más difícil ahora, la semana previa. Recuperándome también de la lesión del hombro, que vengo bastante bien. Y, bueno, haciendo esos últimos detalles, ya para viajar, viajamos el jueves que viene. Y el sábado vamos a estar compitiendo. Estás acostumbrado a representar a Argentina, pero esa remera tiene otro peso. El domingo, el sábado, fui a verlo al maligno, al parque del Kempe, estaba ahí volando con su bicicleta. Y también, había un par, había una de las chicas que había estado en los Juegos Panamericanos y estaba con la mochila. Y digo, pasan a otra jerarquía, ¿no? Te van a mirar distinto, no te la van a hacer fácil. Sí, yo trato de que sea una presión para el otro, eso también, ¿no? Aprovechar un poco eso y que juegue a mi favor, el, no sé, tener el dorsal atrás que diga que eres de los Juegos Panamericanos y que me juegue a favor mío. Y, bueno, trato de aprovecharlo. Juaco, te vamos a seguir. Ojalá te podamos ir a Pariremo. José. Ojalá. Chicos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Por el ratito. Gracias.